El certamen que cada año realizan técnicos, especialistas y directivos de la empresa de artículos plásticos de Ciego de Ávila, reconocida como CEPIL, tomó como eje central en esta décima edición la automatización para el desarrollo industrial, por la importancia que reviste su empleo en función de una mayor calidad en las producciones, simplificación de los procesos y con vistas a mejorar el trabajo humano. Es un espacio que insertamos para reconocer los resultados de proyectos que ha tenido la empresa en las líneas de investigación, desarrollo e innovación. Al encuentro asistieron profesores de la Universidad de Camagüey, Ignacio Aramonte y Luinas, representantes del proyecto de desarrollo local CERTES y de la MIPIME Tunera Control-Z para exponer los resultados de la cooperación mutua en pos de una mejor industria. Nuestro equipo de trabajo ha demostrado dar muchísimas soluciones en empresas, sobre todo de recursos hidráulicos y hoy también en la empresa CEPIL, con los recursos que tenemos precisamente en el país, evitando importaciones, pero sobre todo restableciendo líneas, restableciendo máquinas a sus procesos productivos con el consecuente impacto para la economía, pero también para los trabajadores de una empresa cuando los equipos están produciendo. Sin duda, la automática, siempre reitero que es la mejor manera de garantizar la repetitividad de las buenas prácticas. Durante la décima edición de Tecno CEPIL se impartieron conferencias y talleres que mostraron la importancia que tiene para el sector empresarial asimilar la automatización como una disciplina elemental para elevar la soberanía tecnológica, la seguridad industrial, el uso eficaz de los recursos primarios, un buen impacto medioambiental y para disminuir los tiempos de producción. Yenis Rodríguez Avala, Portal Noticias.